¡Ahí va, mamá! Encontramos una pista de los templarios. Mira. Encontramos la piedra. ¿Qué es esto? La piedra ondular. La piedra ondular, no. ¿No me quedaron muertos? No. La piedra de los templarios. Es una evidencia de que los templarios estuvieron en Japón. Algo se movió aquí, ¿eh? Hay un montón de bichos volván. Mira. Estamos ahí. En la parte más alta del monte. Mira. Aquí no podemos caminar. Yo no me voy a caminar. Veo. ¿A dónde? ¿A dónde es el manco? ¿A dónde es el manco? El borde de ese cuadrado. Ah, sí. No, no. ¿Por aquí? Otro vez. No, ya no. Ya no la vamos. Para como subo. No, para como. ¿No puede subir? No quiero bajar por aquí. No. Despacio, despacio. Despacio. Uno por uno. Pisa uno y baja el otro. Pisa y baja. Pisa y baja. Pisa y baja.